Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy en camino, amor Calma, aunque yo quiero contigo Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todo y yo Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby Hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby Hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin filo automático Botamos del manual, estamos viajando Siempre he sido una dama Pero soy una puta cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero que volvete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, nada Baby, hoy no vamos a dormir, nada No traes pijama porque no me dio la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir